Hermanos colombianos, les habla Rivera, Presidente Rivera. Voy a ser el próximo presidente de los colombianos, contando con la única herramienta que tenemos, que es el voto. Cuento con tu voto. Para eso, entonces, quiero que me dediques 10 minutos de tu tiempo, porque si usted es de los que dedica 10 minutos de su tiempo para ver un video de cómo un gato atrapa a un ratón, y si usted tiene dolientes, entonces dedíqueme 10 minuticos para ver este video, porque ese es nuestro futuro. Durante mi gobierno, vamos a acabar con la corrupción, el gato que nos está comiendo a nosotros, los ratones, y eso se tiene que terminar. Para eso, entonces, ya no habrán prebendas, no habrán casa por cárcel, tendremos que ponerle mano firme. Los corruptos van a estar en las prisiones, al igual que todos los delincuentes, pero ya no habrá prisiones, porque las prisiones las vamos a desocupar y vamos a sacar frentes de trabajo a todo lo largo de Colombia, haciendo puentes, carreteras, vías. ¿Por qué razón no hacer una vía, un viaducto, de Bogotá a Villavicencio, en línea recta? Y eso lo vamos a hacer con toda la mano de obra que tenemos en las cárceles, en vez de que en las cárceles estén engordando y tramando a la salida cómo seguir delinquiendo. Eso no lo podemos seguir toledando. Vamos a fabricar unos collares que irán en el cuello, unos collares indestructibles, con GPS, para detección de todos sus movimientos. Y si es necesario aplicar la ley de fuga, si lo tenemos que hacer, hay que hacerlo. Pero para acá necesitamos es una mano firme. Tenemos que seguir trabajando en esto. La corrupción es el tema que nos está acabando, que nos está matando. Todos los colombianos aportamos un granito de arena con nuestros impuestos, para llenar las arcas del Estado, para que llegue un corrupto y en un solo viaje se lleve todo. Y después llegue, como el procurador, como el cartel de la toga, como tantos que conocemos, salen libres por vencimiento de términos. Si tenemos que modificar la ley, lo vamos a hacer. Así tengamos que hacer un referendo. O como dijo la fiscal, la dama de hierro. Es el sistema. Si hay que modificar el sistema, lo vamos a modificar. Pero hay que dejar la impunidad. Y que estos ladrones sigan riéndose en los juzgados, aplaudiendo, porque les dieron la libertad por vencimiento de términos. Entonces, esto no lo podemos consentir, no podemos seguir adelante. Nos quitamos el yugo de hace 200 años de los españoles, que nos invadieron, porque fue una invasión lo que hicieron, pero nos dejaron su sangre, que es la que corre por nuestras venas. Que queremos nosotros hacer la mayor cantidad de plata posible, en el más mínimo tiempo, con el menor esfuerzo. Y no, tenemos que acabar con eso, por nuestros hijos, por nuestro futuro. Hay otro punto importante, y es el del campo. El campo está totalmente abandonado. La ciudad es la que vive del campo. El campo puede vivir sin la ciudad. Y todos nos asinamos en las ciudades y los campos abandonados. El futuro del mundo está en el campo. El que tenga que comer y dónde sembrar de aquí a mañana, ese va a ser el rico, va a ser el poderoso. Entonces, para eso, vamos en las cabeceras municipales a eliminar el bachillerato académico, porque hoy en día los bachilleros salen sin ni siquiera saber la tabla de multiplicar. Pero un bachiller técnico tendrá que salir, que sepa reparar un tractor, una combinada, que sepa hacer cultivos lícitos, y es lo que tenemos que apoyar. Para eso, haremos unas granjas integrales autosuficientes, para evadir un poco la sociedad de consumo, que es la que nos está consumiendo. Y esas granjas integrales formarán unas grandes ciudadelas, en donde tendrán un parque central de acopio, donde se podrán vender sus productos o intercambiarlos, como ya lo han hecho los indígenas, quienes nos están dando ejemplo. Cuando formemos nuestras granjas integrales, para conformar las ciudadelas, esto normalmente va a funcionar en las cabeceras municipales, y allí normalmente hay un río. Tenemos que represar esa agua, y hacer distritos de río para estas ciudadelas, para aprovechar al máximo el agua. Al igual que la energía limpia, tenemos que acabar con esa dependencia del petróleo, que no hace sino contaminar. Tenemos que pensar en nosotros mismos, en nuestros hijos. Por eso le dije al comienzo del video, si usted tiene dolientes, tiene hijos, nietos, bisnietos, y piensa en un futuro, vea este video. Entonces vamos a utilizar la energía eólica, vamos a la energía solar, energía limpia, y vamos a dejar esa dependencia. Y que no nos duela tanto pagar impuestos, porque ya serán muy poquitos los impuestos, y quitar esa 4 por mil, que nos metieron por 3 meses, y ya a dónde vamos. El impuesto ya va en el 19%, y todos pagando impuestos desde un tinto que uno se toma, para que el más avivato se robe todo lo que quiera, y salga aplaudiendo en los juzgados. Usted sabía que nuestros campesinos, esa práctica ancestral que han tenido durante toda la vida, cogen lo mejor de sus cosechas, para volver a sembrar y volver a cultivar. Eso ha sucedido durante toda la vida. Pero a raíz de la ley 970, ¿le prohíbe eso a los campesinos? Tienen que comprar una semilla certificada, que ha sido certificada en otros países, en otros climas, en otras condiciones. Esa ley hay que revisarla, la del TRC. Y de igual forma, tenemos que comenzar a formar centros de investigación. Se necesita certificar nuestra propia semilla, en nuestra tierra, en nuestro medio, con nuestros climas, para poder seguir haciendo eso. Es muy injusto lo que ha pasado con el famoso paro campesino, que supuestamente alguien que firma en piedra, dice que no existía ese paro campesino. Cuando salen nuestros campesinos desangrándose, por la agresividad de la policía, y nosotros, como si no pasara nada. El campo está muriendo, por eso tenemos que retomar de nuevo todo, enfilar nuestras baterías para defender el campo, y desocupar las ciudades, para dejar de estar pagando esos impuestos, grano a grano, para llenar las arcas del Estado. Esto de las semillas certificadas, tenemos que acabarlo. Tenemos que formar, hacer centros científicos, que certifiquen nuestras propias semillas, aquí en nuestro clima, en nuestra tierra, en nuestros suelos. Y salen los noticieros, asustar a todo el pueblo colombiano, a decir, la guerrilla se rearmó. Cuando nuestras fuerzas armadas, tienen 500 mil miembros, que cogidos de las manos, cubren una longitud de 500 kilómetros. Ellos podrían hacer como la marabunta, cogidos de la mano. Cuando llega, la marabunta es una hormiga, que llega a las casas campesinas, y se mete, y ahí mata cucarachas, ratones, pulgas, y saca todas las plagas. Eso podrían hacer nuestras fuerzas armadas, en vez de estar atacando al campesino, porque no puede cultivar, lo mejor de sus cosechas. No podemos permitir eso con los vendepatrias. Vendepatrias que tenemos desde el canal de Panamá. Podemos hacer otro canal de Panamá, trabajando con todos estos delincuentes, que trabajen hombro a hombro, el violador, el asesino, el político corrupto. Todos que trabajen ahí, con sus collares. Eso lo vamos a hacer. Tenemos que tomar esa decisión. Necesito que ustedes me apoyen. Lo mismo. Solamente en Colombia sucede, donde un hombre de bien, va con su esposa, lo ataca un delincuente, mata a su esposa, y él tiene que desarmar al delincuente, para defenderse, y mata al delincuente, y luego lo meten a él a la cárcel, lo detiene la ley. Porque esto viene de la famosa justicia que tenemos actualmente, que viene traída de los cabellos como todo, como el TLC, como la justicia, de los países que nos llevan mucho tiempo en adelanto, y nosotros estamos todavía con otra mentalidad. Eso, tenemos que cambiarlo. Entonces voy a hacer el porte de armas, de armas no letales, y el porte de armas, a las personas que lo necesiten, con salvoconducto, para que esto no siga sucediendo, porque aquí el que anda armado, es el delincuente, y él va a la fija, a atracar y a robar, porque sabe que nadie puede portar, un cuchillo de una cocina, porque queda detenido, por porte ilegal de armas. Y ahí sí tenemos a nuestra policía pendiente de esas cosas, de perseguir a los vendedores que tratan de ganarse la vida, día a día. Pero por esa razón, tenemos que sacarlos. Aquí cuando salen estos 12, y la televisión les da bombo y platilla, que la guerrilla se realmó. Y cuando eso sucede, entonces lo que hace nuestro gobierno, es acuartelar a nuestras fuerzas armadas, a encerrarlos, porque no podemos combatirlos. No señor, tenemos que acabar con esto, como lo ha hecho, como lo hizo el Ecuador, como lo hizo el Perú, todos ellos han acabado con su guerrilla. Hay tantas cosas que uno cree, que no está pasando en nuestra Colombia. Y para eso voy a establecer una pensión obligatoria, para todo el que pase de 50 años, y voy a comenzar por los estratos más bajos, los del campo, el campesino, que toda la vida ha trabajado por nosotros, y para nosotros. Él muere con el asador en el hombro, sin saber qué es una pensión, qué son unas vacaciones, qué es un servicio médico. Él no sabe qué es eso. Esa pensión va a salir de eliminar esos puestos burocráticos, comenzando por el Congreso, que demora 10 años, para ver si incrementa las penas, o no las incrementa de unos violadores. No, dejemos las penas ahí, que sigan con esa misma pena, pero que le tengan miedo a la cárcel, porque la cárcel va a ser así. Vamos a trabajar, vamos a hacer obras por todo Colombia, y no dárselas a un solo contratista, como se hace con Odebrecht, un contratista externo, ajeno, que viene a corromper aquí, más de lo que tenemos nosotros. En vez de hacer eso por tramos, darle a 20, 30 firmas, una buena interventoría, no dar anticipos, sino solamente irles administrando muy bien los dineros. Pero cuando a un contratista como este, le dan 50 mil millones de pesos, para que inicie la obra sin haber invertido, un solo peso, ahí es donde se presenta, para que ellos sean corruptos. Por otra parte, tenemos que hacerle una investigación a las transnacionales. Se están llevando todos nuestros productos, y sigue la misma pobreza, la misma miseria. La Guajira no tiene, hay que ver a esa pobre gente, niños muriéndose de hambre, y las transnacionales se llevan toda la riqueza nuestra. ¿En dónde está? ¿Para dónde están cogiendo estos recursos? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué razón? Porque aquí la mayoría tiene rabo de paja, y se tapan unos con otros. Yo no tengo rabo de paja, yo quiero ser su presidente, porque no tengo ningún vínculo, ni social, ni económico. Tengo ninguna dependencia de nadie, soy totalmente independiente. Hay un punto que es indiscutible, que hay que tratarlo. En los años 20, el alcohol era lo que es hoy en día la droga. Entonces existían los alambiques, las deforestaciones, los ilegales, las grandes masacres, las grandes matanzas. ¿Cómo se terminó el problema? Poniéndole impuesto, y aprobando, legalizando el alcohol. En este momento, llevan no sé cuánto tiempo, con lo de la marihuana. Que la marihuana sí, que no, que es medicinal, que en los parques sí, que pico y placa, que es esa estupidez. Apruebenla y se acabó el problema. La droga para allá seguirá, porque ya la droga encontró ya otros sustitutos. Hay drogas químicas. Puede que esto no lo logre, durante mi presidencia, pero por lo menos dejo algo sembrado, que es lo que va a suceder. Se acaban los cultivos ilícitos. Y le damos al hombre, lo que Dios nos dio, el libre albedrido, que es hacer con la vida de uno, lo que quiera hacer. Si alguien quiere morirse en una piscina de droga, que se muera ya, porque estorba. Y hacer como hizo un cantante que salió en estos días, dijo, yo era muy drogadicto, y yo solo me metí en la droga. Y solo salí, y salí adelante, y ya no la tengo, ya no la uso, y mire lo que soy. Porque ahí estamos respetándole al hombre, el libre albedrido. Y así dejamos los cultivos ilícitos, ya no habrá narcoguerrilla, ni narcotráfico, ni enriquecimiento ilícito, nada. Todos vamos a estar dedicados a trabajar en el campo, que es lo que nos importa, que es lo que nos incumbe. Por eso hago tanta insistencia en el campo, porque eso no puede seguir adelante. Tenemos que cambiar. Y todavía hay gente, mucha gente buena. Entre esos está usted, que me está mirando. Porque si demoró viendo este video, es porque le interesa, porque le duele Colombia. La salud, qué cosa tan impresionante con la salud. La salud la debe tomar el gobierno y volver a abrir esos hospitales grandes que había. Que uno llegue y lo puedan atender. Note que le den a tres meses una cita, que le digan, señor, ¿para dónde viene? Cómo no, vaya al médico general, y el médico general lo manda de una vez, a donde el especialista. El estudio tiene que ser también una cosa gratuita, pero aquí todo tiene que ser corrupción. Y eso no lo podemos permitir. La niñez, la niñez hay que protegerla mucho. La Biblia dice, el que escandalice un niño, es mejor que se ate la piedra de un molino y se arroje al mar. Aquí lo vamos a arrojar, es a que trabajen duro, unidos hombro a hombro, como ya le dije, con los políticos corruptos, con los asesinos, con los subvioladores. Y eso es lo que tenemos que seguir. En nuestras campañas políticas hoy en día, los únicos que ganan son los odontólogos, haciendo diseño de sonrisa, para que los candidatos se tomen la mejor foto haciendo así, y no presentan ningún programa, no presentan ninguna alternativa de vida, algo sustancioso. Por eso digo, si usted tiene algo mejor de lo que yo estoy diciendo, hágalo, y hágamelo saber. Pero hagamos algo, reaccionemos. Por eso vamos a hacer que los guayas, gobiernos, los puestos del gobierno, no sean tan atractivos. ¿Cómo? Primero, castigando a los corruptos. Segundo, quitarle tantas prebendas. Se acabó la casa por cárcel. De una forma que se, le cojan escarmiento, le cojan miedo de estar en una cárcel. No como ahora, que se van a descansar, y a vivir sabroso, y a engordar. Entonces, esas cosas las tenemos que modificar. No quiero repetir esto, pero quiero repetirlos, para que se le grabe en su mente, en su corazón, y piense que todavía tenemos futuro. Así se llamará el partido. Soy Alfonso Rivera, soy ingeniero civil, he sido seminarista, parapentista, mecánico, taxista, militar, y creo que voy a ser el presidente que usted necesita. Sígueme en las redes, que por ahí es por donde vamos a salir adelante. Ya no somos los caudillos como Gaitano, como Galán, que salían a las plazas públicas, a enarborar una bandera, a llevar una bandera, para que los maten. No, hoy tenemos esto, bendito sea Dios, los medios, y lo vamos a hacer, vamos a seguir adelante, y voy a gobernar con los mejores, porque Colombia tiene todavía mucha gente buena. Adelante, mis muchachos. Pero eso lo puedo lograr, es con tu like, para que me sigas en las redes, dame like de para arriba o de para abajo, pero oye este video. Y si tienes una idea mejor, sácala, mejor. Y si mi bandera cae, con eso, haya 20 millones de banderas que estén iguales. Y si hay una idea mejor, bienvenida sea. Esto tiene que parar. Y esto lo vamos a lograr con su voto, y con los medios, por donde me estás mirando en este momento. Que esto llegue a todas partes, así digan, es un loco el que sacó, no importa. Me han dicho, usted es una golondrina, en ese cielo negro, sí, soy una golondrina, pero ese cielo negro, lo vamos a despejar, y lo vamos a llenar de muchas golondrinas buenas, que todavía tenemos en nuestro hermoso Colombia.